Hola a todos y bienvenidos a una parte más de mi serie de los Sims 3, el reto de los 7 biberones Estamos aquí de nuevo, dice se está acabando de levantar y ya Mariana hace un buen tiempo que se levantó Estaba aquí Mariana, así que vamos a alimentarla de una vez en el suelo antes de que empiece a llorar o haga cualquier otra cosa Y pues bueno, alguien más se levantó por aquí, Valentina y Nicole, ya se levantaron las niñas Así que vas a alimentarla también en el suelo, que ya debe tener hambre Y también vas a hacer lo mismo con Nicole, alimentarla en el suelo Y por aquí tenemos a Luis también levantado, vas a alimentarla en el suelo y hoy vamos a enseñarle a Luis a caminar Y de hecho también vamos a echarla luego con Luis porque es una aspiración que tenemos Y quiero tratar de cumplir en lo máximo las aspiraciones Aquí tenemos a Sebastián que está bien dormidito, pero sé que no le cambiamos el pañal Así que está ahí, bien sucio, miren, apesta De hecho, ahí con su muñeco El muñeco es... Estoy mal, creo que se llama Saltimbanqui Saltimbanqui, ok Bueno, entonces pues sí, ahí tenemos a los niños que ya como ven Queda menos tiempo para que ellos crezcan y se vuelvan niños Y dejen de ser infantes Sí, tres días, tres días quedan Y pues en tres días pues creo que podemos hacer que dos niños Por ahí dos niños aprendan todas las habilidades que tienen que aprender Según yo, Valentina ya sabía hablar Según yo, no sé, no, no sabía hablar Es que aquí me sale como esto, dice charla con Valentina No sé por qué Entonces vamos a quitar esto ya que Valentina no sabía hablar A ver, qué más Sí, porque creo que no le doy aquí No me va a dar la opción de charlar con ella Porque no puede hablar, solamente me da la opción Yo creo que con Luis Yo creo que con Luis sí me la da Entonces pues creo que ya a todos les dice Vivieron, a no ser que no se lo haya dado a alguien A ver Ah, pues ellos están durmiendo Sí, creo que ya todos Entonces creo que con Luis sí ya puedo charlar Pero luego vamos a de una vez cogerlo para enseñarle a caminar Como ven aquí Ah, pero antes ya se levantó Adrián Entonces vamos a alimentarlo en el suelo Levantar también Nicolás Lo vamos a alimentar en el suelo No puedes, tienes que limpiarlo tú misma Porque no puedo meterlo yo ahí No sé que pueda meterlo aquí en él En la basura Que creo que sí puedo Ahora sí Ahí estamos y ya Eh, qué más, qué más, qué más va a hacer Ok, va a sacar ahí a Nicolás Y a darle su biberón Y luego vamos a enseñarle a caminar a nuestro Luis Luis, Luis, Luis Ven aquí a enseñarle a caminar Si puedo, ¿haber más opciones? Aquí no No hay más opciones Solo enseñarle a caminar y ya Solo enseñarle a caminar y ya Y ahí alguien No sé si ya alguien quiere ir al baño Que sepa ir Tú, tú tienes hambre Estás comiendo Tú tienes higiene No te has levantado aún Así que no puedo hacer nada por ahora Eh, no, no pienso levantarlo Pienso que se quede ahí mejor Jeje, por ahora Así que ahí estamos Enseñarle a los Luis Como pueden observar Oh, qué lindo, qué lindo Y ya casi Luis pues va a tener Todas las necesidades aprendidas Y nos va a dar puntos en el reto Jeje, que por eso es que Estoy como enseñándole solamente a uno Y se acaba de levantar Y alguien está llorando ¿Quién está llorando? Ven aquí a alimentar en el suelo Cambiarle el pañal sucio primero Y luego lo vas a alimentar en el suelo ¿Listo? Luego dejas de enseñarle a él ¿Quién está llorando? Sí, tú Tú estás haciendo mucho berrinche Por favor Sí, ya Ya lo vamos a cambiar Eh, hazle cosquillas a Sebastián Atacar a Diane Muller con la garra Y por aquí tenemos que enseñarle a caminar ¿A quién? A Sebastián Y enseñar a hablar a Mariana A enseñar a usar la bacínica a Adrián Ok Vamos a tratar de cumplir todo eso A ver si podemos A ver si podemos Y ahí le está dando su biberón Y tú Así tú eres Sebastián Vas a comer ya Y tú vas a venir ahora sí A seguir enseñándole a caminar A Luis Tienes hambre tú también Así que yo creo que ya no nos quedan sobras Sí, todavía nos quedan sobras de macarrones con queso Con queso Y eso está bastante bien Pues porque no gastamos más dinero en comida Que es lo guay Lo guay, lo guay A la comida muy pronto Y hoy es un día bastante soleado Muy buen día para comprar un helado Pero no podemos No podemos No podemos Miren este mapa tan bonito que tenemos Este barrio Y no podemos visitarlo No hemos podido visitarlo Porque pues tenemos muchos bebés Eh, ¿qué dices? Se ha convertido en un juguete muy especial Ay, no puede ser Va otro Ya van dos Por Dios Ok, lo bueno es que A los juguetes estos Los podemos hacer Podemos poner a hacer Las cosas de la casa Y eso está bastante guay Ya sabes lo que pensará Si sigue jugando con él Ok El pueblo está lleno de oportunidades Bla, bla, bla Si es que les salió una Antes de empezar a grabar Pues había salido una oportunidad Para Liz Pero era de viajar Entonces pues No, no la puedo aceptar No puedo viajar con siete ideas No puedo Ya quisiera yo Pero no, no se puede Y creo que va a continuar Va a continuar pintando eso Luego de que enseñe a A Luis a caminar Compris se ha convertido En un juguete muy especial Para Valentina Muler No sigan jugando Con sus muñecos De por Dios ¿Qué vamos a hacer con tantos? Ariadne Ven a jugar esto Tú Valentina Ven a jugar esto Tú Mariana Ven a jugar esto Tú también Y tú también Y ahora tú Sebastián ¿Dónde está Sebastián? Va a venir aquí También a jugar con el juguete Vamos a meter estos muñecos aquí A ver Y tenemos que vaciar esta bacínica Vaciar la bacínica Sí, vaciar la bacínica Pero aquí hay moscos ¿Qué pasa? Yo lo había puesto en el Supuestamente lo había puesto En el coso ese Pero no Al parecer no ¿Dónde está el plato? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo ahora? A ver Vamos a poner esto aquí Muy bien ¿Qué les parece si llamamos A la persona que conocemos Para que venga? Vamos a invitarlo Invitarla a la unidad doméstica No, perdón Invitar a la casa Para ver si vienen Y que Luis pueda Que Liz Pueda tener amigas No sé por qué me río Tanto a labrar Lo siento, lo siento Y Luis está ahí Haciendo fila Para poder hacer chichi Y todos ya Ok, ya todos Tienen higiene Tú, a ver Luis Arian Ok, tú estás ahí Ven a usar esto Pues ¿Y dónde estás? Tú Tú, tú eres tú Eres tú Ven aquí Ven aquí Y a ver Tú vas a empezar A cambiarle los pañales A todos Cambiar el pañal sucio Cambiar el pañal sucio Y así con todos Ahí estamos Y aquí también Eh, Luis acaba de usar Una sillita a orinar Ok, muy bien Un recuerdo más Y ya está Ya está Eh, así que No las he usado No las he podido usar aún Ya, es que quiere más Le gustó Le gustó la vacinica Ok, ven a jugar luego con esto Ay, tú no eres Luis Tú Ven a jugar con esto Ok Y ya Liz Creo que va a llamar pronto Ya deja No me vas a pintar hoy Lo siento No vas a pintar No sé de dónde vamos a sacar el dinero Para luego comprar las cestas Oh my god La presagiadora Luna llena Inicia su místico ascenso En el cielo nocturno Ya tenemos luna llena Eh, luna llena Zombies Eso indica zombies Eh, invita a Vicky Para que venga a tu casa Seguro que llegaré allá En poco tiempo Muy bien Va a venir alguien Y... Un zombie Por favor No nos hagan a Tonya Tonya Tamarín Tonya Tamarín Oh por Dios Una zombie en bikini Una zombie en bikini ¿Es en serio? Una zombie en bikini Oh que fea zombie Ok no es bien Es linda la zombie Es linda solo que está un poco de macada Es lo que pasa Es lo que pasa Eh, ven a saludar Ahora tengo miedo El zombie va a atacar a ella No por favor Por favor La va a atacar Creo que la va a atacar Oh no La va a atacar No puede ser Vamos a charlar con ella A ver si podemos dejarla entrar Pero ahora tenemos que encargarnos De nuestros bebés también Nos va a odiar Vicky nos va a odiar Oh por Dios Si, invitan a entrar No, autopotón no Por favor Entren Entren Hay un zombie Y ustedes están tomando una selfie Cerca de un zombie ¿Es en serio? ¿Es en serio? De por Dios Ya solo entren Eh, bien Entraron Ok ya van a entrar Qué miedo Qué miedo Entra rápido Liz No quiero que pase nada Formar parte de un grupo social Nunca, nunca Y miren esa luz Es bastante peculiar Porque es luna llena Ok Ahí está la zombie No pudo hacerle nada Solamente la aterrorizó un poco A la pobre Vicky Así que bueno Eh, si vas a cambiar Y ataque zombie Pues no No vas a poder atacarnos Estamos en nuestra casa Por Dios Vete aquí Qué miedo Qué miedo Oh por Dios Oh por Dios Qué miedo A ella Pero le estoy tomando Capturas No sé por qué Pero se las estoy tomando Vamos a hacer ¿Qué? ¿Qué le di? Oh por Dios ¿Qué le di? No lo sé Vamos a hacer amigables Y a charlar Vamos a hacer amigables Sin morrear Y tú ¿Qué tienes? Higiene No has terminado de cambiarlos A todos De por Dios Eh Cambiar el pañal sucio ¿Y tú también tienes higiene? También Así que vas a cambiarle ¿Dónde estás Nicolás? A ver A cambiarle el pañal sucio Él también Y Bobo también se ha convertido en uno No por Dios Por Dios ¿Quién está jugando con Bobo? ¿Quién está jugando con Bobo? Nicole Nicole por favor No juegues con él Vamos a ponerla a jugar con esto Ahí está Nicolás No sé qué está haciendo Mariana Juega con esto Por favor No juegues más con este muñeco De por Dios De por Dios Y a ver si cambia ya Lisa A Nicolás Y tenemos aquí a una invitada Y a una zombie Ya vete Por Dios Oh Dios Ok Siempre hacen lo mismo Siempre hacen la misma animación Es la cosa Pero bueno Bueno no importa Vamos a tratar de charlar con Vicky Un poco amigable Charlar Amigable Bueno unirsele Bueno unetele Porque también necesitas diversión Así que bueno Aunque ella ya se levantó Deberías ayudarnos con los niños Vicky Compartir este recuerdo Adquirió suficiente influencia Entre deportistas Ok Am No gracias Pues ahora pertenecemos Al grupo social de los deportistas No sé No puedo creerlo Griffin Alto Va a tener una fiesta esta noche Ok No nos han invitado igual No podemos ir igual Tenemos siete bebés Es lo que pasa Y a ver Que más podemos hacer Amigable Conocerla Más opciones Amigable Contar secreto Y a ver si Mejoramos la relación Los niños por ahora están bien Ya están teniendo un poco de hambre Lo cual me preocupa Bastante Bastante puede decirse Y a ver Que más Tú deberías enseñar también A caminar A Pero es que tenemos una invitada No podemos dejarla ahí Nada más Vas a venir a Ver la tele Ver el canal meteorológico No Ya la estás viendo Ok Ya la estás viendo Eso me parece bien Para que te diviertas un poco Y tienes en los brazos A quién eres tú Ven que los niños Se la pasan todo el día Con piñama Pues si se la pasan todo el día Con piñama No los cambiamos No los cambio nunca La pasan con piñama Y miren Miren a Vicky Vicky ¿Estás jugando con eso? ¿En serio? ¿Puedes jugar tú con eso? O sea que ¿Vicky es un adolescente? Creo que Vicky es un adolescente Creo que Que sí ¿Qué es eso? Tú eres adolescente ¿Verdad? A ver No lo sé No sé si sea adolescente O no Pero parece Que sí Sí La verdad es que sí Es un adolescente No sé ni dónde La conocimos Pero sí Es un adolescente Es un adolescente Entonces Pues qué más Vas a venir entonces A continuar con esta pintura Ya que Vicky no nos quiere Poner atención Ok No es que nos quiera Poner atención Es que estábamos viendo Nosotros la tele Y por aquí tenemos ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nada más un vecino Una vecina Una vecina Vestida de algo Tiene un traje extraño Tiene un traje extraño No sé de qué sea Y aquí sigue la zombie Ya vete No vamos a dejar Que nos ataques Lo siento por ti No vas a comer hoy Cerebro Lo que comas tú Carne Carne No vas a comer Carne humana hoy Y pues Este ¿Qué más ¿Qué más vamos a hacer? Sí Ahí está ya Oh Está pintando Está terminando de pintar Nada que termina Esa pintura Que no tengo ni idea De que sea Parece que para un ángel Por este cosillo Que le hizo aquí Que le hizo aquí Y apareció otro zombie Apareció otro zombie Escuché el sonido De otro zombie Ah Sí Sí Apareció Un zombie con sueño Una zombie con sueño Ahí la tenemos Ahí la tenemos Ya no se ve casi Porque no hay luz afuera Porque no hay dinero Para poner luces afuera Pero sí Ahí está la otra zombie Nina Aloani Oh por Dios Dos zombies en nuestra casa No puede ser cierto Vamos Yo creo que ya empezar A alimentar a los niños Porque ya están Empezando a tener hambre Y no quiero que empiecen A lloriquear Así que Vamos a alimentarlos A todos en el suelo Y luego vamos a hacer Algo de comer Para que Vicky También pueda comer Alguito Alimentarlo en el suelo Y alimentarlo en el suelo Y luego vas a venir Ya de pintar Y vas a venir aquí A servir una cena Ensalada de otoño Porque ya estamos cansados De comer macarrones con queso Pero es lo que hay Es lo que hay Y el baño está hecho un desastre Pero bueno No importa No importa No hay tiempo Para arreglarlo ahorita Porque ya vamos a darle De comer a los niños Por favor Ya empezaron a llorar Pero igual Ya no les quería dar de comer Y ahí está la zombie Esperando a que Vicky salga Para comérsela Aunque no Cosmo se ha convertido No puede ser Otro muñeco No No sé qué vamos a hacer Con tantos muñecos Aparte de tener siete Vamos a tener siete muñecos No puede ser A ver por favor Liz reacciona Es que no sé Qué le pasa Que no reacciona Oh por Dios Me estresa demasiado Eso Que no reaccione Por Dios Reacciona Servirse en la ensalada de otoño Y a ver si le sirve Y a ver si me hace caso Por una vez en su vida Por una vez Por favor Ahí está Dándole a todos su liderón Muy rápidamente Por favor Ya son las doce Qué niños Qué niños se acuestan A esta hora de la noche Ninguno Solamente los de Liz Solamente los de Liz Porque somos una familia muy grande Qué experiencia tan inolvidable Oh ok Ya se fue Vicky Se fue Vicky Inolvidable No estuve haciendo nada Estuve escuchando a los niños Lloriquear Nada más Todo el mundo se lo ha pasado pipa Y quiere volver a quedar Ok Bueno Conocer bien los cubitos Bien Parece que es hora de marcharse Nos vemos Muy bien Sueño Debería irme a casa Me lo he pasado de maravilla Deberíamos volver a salir en el futuro Ok Espero que sí Aunque seas un adolescente No importa Vas a ser una muy buena amiga Satisfecha con salida Ok Muy bien Eso nos da un Buen estado de ánimo Así que está bastante bien ¿Y quién llora? ¿Quién llora? ¿Quién llora? Tú No lloras Tú Creo que vas a llorar Y tú También Ven a darle de comer a él Alimenta en el suelo Sí A ti Y a ti También Alimenta en el suelo Oh por dios Alimenta en el suelo Y a ver si terminamos con esto Por dios Creo que ya todos se vayan a dormir Hoy no sentíamos a nadie a hacer nada Pero bueno A ti ya te alimenté A ti ya Tienes Higiene Así que vamos a cambiarle el pañal Y luego vas a poner a todos en la cuna ¿Quién está llorando? Hay alguien llorando Demasiado Y Liz no reacciona Qué fastidio En serio Qué fastidio Oh De por dios De por dios De por dios No reacciona Ah Tú Tú Ya Ya Tienes que cambiarle el pañal a ellos ahora Aquí está Nicolás Y Nicole también tiene hambre Y también quiere que le cambie el pañal Vamos a primero cambiar el pañal sucio Y luego lo vas a alimentar en el suelo A ver si puedes Por fin Por favor No te trabes Juego Olí En serio Y lo siento por ese cosito que sonó Es que mi mouse a veces se desconecta Entonces es lo que pasa Eh Huele mal Por favor cámbiala ya Por dios Están llorando mucho No quiero que lloren demasiado Porque luego va a venir la asistenta Y tú ya estás que te duermes Ay Pero es que no me hace caso Ven se queda súper trabada Y no sé por qué ¿Por qué? Es que vamos a hacer que Tú Deja de hacer eso Y ponle atención a mamá Por favor Por favor Ok ya Cambia el pañal sucio Alimentala en el suelo Y a ti Valentina Necesitas que te cambien el pañal sucio Eh Ok Y donde está Luis Creo que también Necesita que le cambien el pañal Y ¿Quién más? Adrián También Cambiar el pañal sucio A ver Si podemos Y los zombies ya me están Fastidiando Ese sonido Haciendo lo mismo siempre Ya váyanse Por favor Váyanse De por Dios A ver Valentina Ya Mariana Tiene también higiene Vas a venir a cambiarle el pañal sucio Ahí está ¿Y quién está llorando? De por Dios ¿Quién llora de ese modo? ¿Quién llora de ese modo? Adrián Adrián está llorando ¿Ya le di la opción a Adrián? Sí ya Después de Luis Lo van a cambiar Así que ya no llores más Por favor Adrián Tenle paciencia A Luis Luis Tenle paciencia Ok ya Por fin Por fin Y ahora está llorando Valentina Porque tiene ganas de irse a dormir Y también Que quiere que le cambie el pañal Así que vamos a hacer eso Y a ver ¿Qué más podemos hacer? De por Dios Están llorando demasiado Pero por suerte No nos han quitado a ningún niño aún Eso es lo bueno Eso es lo bueno Eso es lo bueno Que vamos bien Podría decirse que vamos bien Porque no nos han quitado a ningún niño Por lo menos Vamos a apagar esto Porque si no va A consumir mucha energía Y cambiar el pañal sucio Y Luis ya está súper cansada Hasta que renuncia Hasta que renuncia Hasta que no puede más Y tú también Sebastián Necesitas irte a dormir Ya ¿Verdad? Todo el mundo Quiere irse a dormir Ya Hasta Luis Hasta Luis Pero pobre Luis No puede ¿Ya puedes? Por favor Cambiarle Y cambiarle el pañal a Nicolás Cambiar el pañal sucio Ok Cambiar el pañal sucio Y luego vas a poner En la cuna A él Pone en la cuna Y por aquí Apareció otro zombie Al parecer Adolfo Zapota Adolfo Zapota Adolfo Zapota Ok Y Luis Tienes higiene Y energía Así que te van a cambiar el pañal Y Cambiar el pañal Y luego vas a Poner en la cuna Si puedo A ver No puedo ponerlo en la cuna El día de los días Llegado Disfruta del calorcito El día de los días El día de los días Para nosotros es el mismo O sea Para nosotros Es el día de los días Mejor dicho Y a ver Liz Si ya puedes Ya te vas a dormir Te vas a caer Desmayada Por Dios Pero hazle rápido Con Adrián ¿Quién eres tú? No No eres Adrián Cambia el pañal sucio Y luego ponlo en la cuna Por favor Lleva a Luis a dormir Y lo mismo Vamos a hacer con él Más Poner en la cuna Y ya está Y ya está Y ahora Ya quiere irse a dormir Lo más pronto posible Vas a usar esto Y no sé si cocinaste La verdad es que creo que no Así que vas a comer las sobras Otra vez de macarrones Con queso Lo siento Y luego vas a darte una ducha Porque si necesitas una Ya son las Uy no puedo creerlo Miren la hora que es Ya nos pasamos Son las 6 de la mañana Y apenas se van a acostar a dormir Es en serio Pobrecitos los bebés Ay por Dios Lo siento mucho Es que es difícil Es difícil Esto es difícil Muy difícil En serio Intenten hacer el reto Y verán Que es difícil En verdad Y pues ya Por fin todos los niños Están durmiendo Dejaron los lloriqueos Ya Sebastián aún no se ha dormido Sebastián duérmete Ya es la hora que es De por Dios Ya va a caer Ahí cayó Y ya está Me encanta como Esa animación De cuando caen los niños Eso me encanta Ya tienes hambre Tú también Por favor haz rápido Eso Que no puedes desmayar Y Ok Miren lo que nos sale Que emocionada estoy Dice que ya casi es el cumpleaños De Valentina En unos cuantos días Será el cumpleaños De Valentina ¿Por qué no le compras un pastel Y organizas una fiesta Para ella? Eso sí que hay que celebrarlo Ok Pero esto de comprar un pastel Y hacer una fiesta Oh Dios mío Es que se imaginan Son siete Son siete Para hacerlo soplar A todas las velas Es bien complicado No sé Lo estoy pensando Porque es bien complicado Hacerlo en serio Entonces pues vamos a dejar Esta parte por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Si fue así No olviden Dar like Compartir el video Si les gustó Compartirlo con sus amigos Y comentar Suscribirse Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!